Hola amigos de Nitro, nos encontramos en el autógrafo La Chutana y vamos a probar la nueva Subaru XV. Vamos a ver. Hola Liz Miguel, bienvenido. Quiero que me comentes un poquito sobre la nueva versión de la XB, comentando un poquito las mejoras que ha tenido versus la antecesora. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy bien a mis amigos de Nitro, les quiero presentar la nueva XB, que esencialmente ha sido un cambio radical respecto a la anterior. Viene con un nuevo motor, que tiene la misma potencia y el mismo torque, pero con un ahorro en combustible en 15% más o menos, y con menores emisiones de gases tóxicos para el ambiente. En lo que es la carrocería, en el tema exterior, es un cambio drástico, un estilo más juvenil, más armónico, con líneas más robustas, los faros más agresivos. Y Subaru ha tenido bastante cuidado en el interior, ahora tiene bastantes detalles, se destaca el display multifuncional. En la Limited viene con un display multifuncional de colores, viene con un tapiz de cuero, con el sunroof, con las luces HD, y con bastantes compartimientos para que el conductor esté cómodo en su viaje de día a día. El paro que tiene con la New XB es el balance ideal, un vehículo que combina tanto el tema estético como el tema utilitario. ¿Me puedes decir los precios, desde qué precio tenemos hasta? Claro, la versión mecánica la tenemos en 27.500 y la versión Full Full en 32.900, pero están cordialmente invitados todos nuestros amigos de Nitro y nuestros clientes a probar en nuestro showroom de Lima, la de QV y cualquier cosa estoy a su disposición. Daniel ya sabe ya que tiene que venir parte de Nitro ya. Y bueno, gracias y bueno, nos vamos de Pachacamán. Así es, gracias.